Hoy en mis pimienta vamos a preparar unos garbanzos a la marinera con langostinos y gambones Para la receta de hoy vamos a necesitar 2 botes pequeños o uno grande de garbanzos cocidos al natural Yo voy a usar estos ecológicos de conserva rosara 4 gambones, medio vaso de vino blanco, caldo de pescado 250 gramos de colas de langostino peladas 1 cebolla grande picada finamente 50 gramos de pimiento rojo y verde picadito 2 o 3 dientes de ajo picaditos también 5 cucharadas de tomate frito, sal 1 cucharada de pimentón, puede ser dulce, picante, mezcla a vuestro gusto Y 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva Como tenemos todas las verduras ya picadas Lo siguiente que vamos a hacer es cortar las barbas largas tan características de los gambones Para que a la hora de comerlos resulten más agradables En lugar de gambones podemos poner gambas o langostinos sin pelar En función de vuestros gustos y de vuestro bolsillo A continuación ponemos una cazuela al fuego Y añadimos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva Cuando el aceite haya cogido temperatura Ponemos los gambones Vamos a cocinarlos un minuto por cada lado Para que se doren un poco pero sin que lleguen a cocinarse por completo Cuando estén dorados por ambos lados Los retiramos a un plato Y por el momento los reservamos hasta que los necesitemos En la misma cazuela y con el mismo aceite Que tiene todo el sabor de los gambones Echamos los dientes de ajo La cebolla Y los dos tipos de pimiento Todo muy bien picadito Y en este orden Echamos una pizquita de sal al gusto Movemos un poco Y cocinamos a fuego medio Durante aproximadamente 10 minutos Hasta que las verduras estén blanditas Cuando las verduras estén en su punto Añadimos el pimentón Que tal y como os indico en los ingredientes Puede ser dulce, picante o una mezcla de ambos A vuestro gusto Seguido para que el pimentón no se queme Añadimos el tomate frito Movemos un poco para integrar todo Y mojamos con el vino blanco Subimos el fuego Durante uno o dos minutos Al máximo Para que el alcohol se evapore Después Bajamos de nuevo el fuego Y añadimos los garbanzos cocidos Cuando las conservas son de calidad Yo las añado con el caldo que traen Ya que el líquido Es el de la cocción De las propias legumbres Y tiene mucho sabor Movemos un poco Muy suavemente Para no romper los garbanzos Y añadimos caldo de pescado Yo he añadido unos 200 ml De caldo de pescado Pero la cantidad depende De como de caldoso queráis este guiso Podéis añadir más o menos En función de vuestro gusto Después Tapamos la cazuela Y dejamos a fuego suave Al chup chup Durante 10 minutines Pasado ese tiempo Destapamos la cazuela Y añadimos las colas de langostino Previamente peladas Movemos un poco Con cuidado Para que se integren bien Con los garbanzos Y ponemos también Los gambones Que hemos dorado un poco Al principio Dejamos a fuego suave Un par de minutos más Hasta que los langostinos Cambien de color Por último Probamos para rectificar de sal Si es necesario Apagamos el fuego Y servimos Este guiso marinero De garbanzos con langostinos Bien calentito Con mucho pan para mojar Que aproveche Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com Puedes encontrar esta Y otras muchas recetas Dulces y saladas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!